qué tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión gracias a los amigos de bikes and toys incorporated les traemos nada más ni nada menos que el peru kill de unique toys el r01 para chicos de tres años en adelante y pues este muy bonita la presentación de la caja ahí podemos ver este es la parte delantera del automóvil creo que es un lamborghini murciélago me van a perdonar pero por las carreras no me di a la tarea de de buscar el tipo de pero es lo de menos no y ahí tenemos detalles de la caja y tenemos acá atrás algunas algunos de los detalles que tiene esta figura la cual se me hace raro trae un estos accesorios entre ellos una semilla para para robotizar los las cosas orgánicas no me acuerdo cómo se llama y lo que es una mascota de esos perros que andaban en la nave de este cuate de lock down bueno vamos a poner la caja por acá trae su su instructivo que es de una sola sola hoja grande y fíjense que yo me esperaba algo más complejo y no no la verdad es que no está tan compleja la transformación y ahorita lo van a a lo mejor ya ya han visto algunas revisiones pero este no se me hace que sea compleja la transformación es algo que realmente me dejó sorprendido porque para obtener de un auto la estética en el modo robot que vamos a ver es muy creativa créanme muy creativa no se le ve por ningún lado un keyboard así de automóvil todo está muy bien escondido inclusive bueno aquí por abajo pues obviamente todo se compacta pero en modo robot no se le ven prácticamente no se ve nada de esto de que sea un auto ahorita lo vamos a ver me llamó mucho la atención que tuviera pintados y ahí se va a alcanzar a ver se fijan que hay un color naranja que no se mueve sucede que tiene tiene pintada las balas los discos de lo que vienen siendo los discos de las de los de las llantas de los frenos y también los mismos frenos los tiene pintados ahí de naranjita es un súper detallado solo tienen las cuatro llantas por otro lado también tiene llantas de hule las cuatro llantas son de hule ahí pueden ver el súper detalle se ve muy bonito la verdad miren nada más y voy a tenerle que tomar unas fotos antes de transformarlo muy 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 hermoso se ve este cuate y está está grandote miren nomás las este no estoy bien seguro porque no traigo los lentes pero creo que estas son es plástico traslucido y brilla miren nada más como brilla de bonito parece este parece como toma así de anuncio de automóviles no se ve muy bien miren nada más y así no si no si no lo tapó se ve bien la única pieza que tengo ahorita no no bueno aquí a la mano para que se den una idea del tamaño es un deluxe y pues vemos que está bastante grande es una pieza más grande que un voyager no tengo un human lines a la mano se me hace que es como del tamaño de un human alliance a otra cosa aquí los los espejos retrovisores tienen ahí no es no refleja pero están están pintaditos asemejándose a vidrio no 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 está está muy bonito la verdad se esmeraron y ahorita que lo vean en modo robot lo van a a disfrutar más trae pues una de su mascota que está 23 no es la gran cosa no pero está ya en conjunto con con el peruquil en modo robot ya se ve se ve bien trae una super mega arma que está bastante bien miren nomás que detallazos se aventaron un super detalle que se aventaron con esta arma y la pueden puñar en cualquier mano y también ahorita lo van a lo vamos a ver lo vamos a ver este trae aquí una es este unas piezas que van a servir para el agarre y está el perrito este trae una muesca aquí se puede puede traer el arma y montada viene además con una tarjeta de especificaciones técnicas ahí se ve y aquí atrás más especificaciones bueno trae la semilla que les había comentado hace rato no es la gran cosa pero pues está funciona bien no para el detalle de la de la película trae lo que viene siendo como una un gancho un garfio que se pues no puede lo puede empuñar ahí está y su máscara que está bastante detalladita como pueden ver y pues ya se la vamos a poner ya que lo tengamos transformado bueno ahora si viene lo interesante y por dónde empiezo bueno lo primero que vamos a hacer es separar de aquí lo que voy a hacer estas piezas se separan de atrás y se abren hacia los lados de esta manera ok y ahora sí este lado separamos de esta manera sin miedo están muy duras las aseguran muy bien es algo que debo reconocer están muy duras este yo creo que nada más en la parte de aquí al momento de sacarlas este pueden tiene un post en la parte de aquí esta parte de aquí es lo que asegura con más firmeza lo pueden separar totalmente sin miedo a hacerle daño lo demás creo que es la única pieza que embona hacía presión y lo hace bastante bien pero no corre en riesgo de romperla porque además está muy bien la figura es muy sólida las piezas están muy bien el plástico es muy bueno trae sus partes de diecast y pues vamos a seguirlo transformando bueno ya abrimos estas piezas de aquí estas las vamos a dejar ahí por el momento esta parte la bajamos así para desasegurar con estos postes que están aquí las piezas esta pieza la vamos a levantar la vamos a hacer hacia atrás por un momento y de aquí vamos a sacar estas piezas de aquí levantamos y de aquí podemos este levantamos hacia los lados vamos a dejarlos ahí por el momento no, no por el momento ya debo estar transformando aquí todo bueno, vamos a subir bien hasta arriba estas piezas ahí está y pues giran giramos hacia abajo de aquí los que vas esto va a vamos a darle forma ya de brazos aquí vamos a sacar la mano vamos a hacer lo mismo acá de este lado casualmente vamos a hacer lo mismo del otro lado sacamos giramos ahí está estas piezas las vamos a echar hacia adelante bueno aquí ahora lo que debemos hacer es levantar esto esta pieza la vamos a echar hacia atrás de esta manera volteamos ahí ya se descubrió la cabeza de este cuate ahora aquí esto lo vamos a cruzar hacia adelante de esta manera más o menos de esta manera bajamos y aquí vamos a buscar hacer coincidir unos postes que están acá arriba con los orificios estos 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 como decir postes orificios para asegurar esta pieza acá abajo todo esto así tarde o temprano voy a hacer que aseguren esas postes de aquí ahí está uno y el otro va a ser más sencillo porque ya está alineada la pieza ok ya que está asegurado ahí estos los vamos a echar hacia atrás o hacia los lados aquí ya podemos bajar las piezas estas ahora ya va tomando forma esta pieza de aquí la vamos a bueno lo que voy a hacer primero es estoy dejando verlos los 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 dos los dos muslos están asegurados con un poste de cada lado a este panel de aquí atrás lo único que voy a hacer es hacer esto hacer presión para sacarlos ya liberado esto ya me da chance estaba levantando queriendo levantar esta pieza primero no error bien esta pieza va hacia adelante y se dan cuenta que al hacer esto esta pieza sube aquí la cintura ya va asegurando con estos postes que están aquí abajo ya se fue el pecho bueno vamos a matar tantito ahí está ya hacemos presión ya subimos esta parte de aquí ahora el ensamblaje este lo subimos de manera que este poste va a entrar de este lado de la de todo este panel ahí está y estas piezas de aquí las movemos hacia abajo y me estoy dando cuenta que no están ensambladas ahí está ya parece que ya está bajamos esas mosquitas de aquí y doblamos y hacemos coincidir con los orificios que están ahí ahora las piernas las vamos a girar hacia adelante de esta manera aquí viene la parte creativa ahí se están dando cuenta que parte del carro es bueno aquí vamos a doblar todo esto viene siendo el pie aquí levantamos giramos colapsamos estas piezas así estas las giramos y con un postecillo ahí las hacemos coincidir y forman la la parte de atrás de la pantorrilla forman más bien la pantorrilla hacemos girar todo esto y vamos a hacer lo mismo del otro lado doblamos esto así esta parte la vamos a bajar levantamos giramos doblamos esto así y esto lo hacemos coincidir con el poste ahí está ya tenemos formada la otra pantorrilla ahora por último aquí el dedo de en medio bueno estas muescas de aquí vamos a subirlos para que simulen el dedo y ahorita vamos a mover los espejos retrovisores aquí estos los hacemos hacia arriba y ya quedó transformado el peruquillo o mejor conocido como lockdown y créanme que parece un terminator se me hace como un terminator este miren nada más que detallazo se la aventaron buena no se no se ve donde está el carro aquí no se ve por ningún lado el carro esto no simula ser la parte trasera de un carro nada más se le ven detalles de rojito y ya pero hasta las llantas prácticamente las esconden están aquí estas llantas y las otras están pues aquí detrás prácticamente todo el vehículo se queda escondido lo que resulta ser las ventanas laterales del carro quedan aquí en la cintura y pues se pueden dar cuenta que quedan en ángulo y pues no parecen ser unas ventanas del carro el techo el cofre pues quedan aquí atrás pero pues vuelvo a lo mismo no hagan de cuenta que agarran una cáscara de naranja y la voltean totalmente es yo creo que es algo similar una analogía similar a lo que estamos viendo aquí se la rifaron estos cuates la verdad y se pueden dar cuenta que tiene detalles de pintura muy buenos pintura metálica aquí estos detalles de color mamey detalles en color oro aquí también estas como balas acá también este en la parte de aquí atrás tiene otros detallitos de pintura la verdad es que me dejó sorprendido esta figura vamos a a verla de cerca no sé si por la misma la misma luz no se alcanza a ver bien ahí está más o menos muy buen detalle miren nada más que bárbaros se le aventaron buen a estos cuates de unique toys si te gusta lockdown yo creo que no vas a no vas a dejarlo pasar los brazos bueno las manos no tiene dedos articulados están todos pegados pero se ve bien el detalle ahí se ve el plástico es muy bueno por todos lados y pues vamos a a ver las articulaciones puede girar los brazos completamente no tiene articulación en la cintura lamentablemente las piernas las puede levantar bastante bien como se pueden dar cuenta ahí es muy humanoide la estética está está muy bien los las piernas las puede girar de esta manera ya se atoró acá atrás las rodillas ahí la tienen también bastante bien hacia los lados puede levantarlos hacia esta altura a los brazos no dije si giraban bien completamente si lo hacen tienen muy buena movilidad un rango bueno de movimiento tienen estos detalles aquí atrás en el antebrazo como resortito estos quedan juntos en modo robot en modo vehículo quedan juntos y se presionan ahorran espacio al hacer eso ya que lo transformas en robot se expande y ya se le ve el brazo más grueso es un muy buen detalle los pies pues los puede poner en ángulo para apoyarse bien en el suelo ahí tenemos unos detallitos de pintura muy muy buenos prácticamente estas son las puertas del vehículo vamos a algo que debo mencionar es que trae algunas piezas de diecast esta parte del trasero es diecast estas partes de aquí también parecen ser diecast por dentro trae algunas piezas de diecast que sirven más para unión y creo que nada más son esas piezas de diecast las manos no estoy completamente seguro creo que no pero está bastante bien y la cabeza la puede girar nada más hasta ese ángulo y pues ahí se alcanza a ver el detallito de pintura muy muy este parecido a la película bueno el arma el arma se puede se puede empuñar yo pensé que no pero si está está hecho para que se pueda empuñar para eso lo que hacemos es extender la mano y si son observadores o más bien si se dan cuenta si se alcanza a ver mejor dicho lo que es la palma de la mano está cuadrada y pues la cacha de la mano entra allí prácticamente si se dan cuenta esta cosa de aquí también sirve ahorita para vamos a ver se colapsa de esta manera y tiene aquí un poste bueno metemos aquí la mano y la llevamos hasta atrás y ese poste lo aseguramos ahí mismo en el lo aseguramos en el mismo antebrazo en un orificio que está ahí que no alcanzó a agarrar ahí está y pues ya la mano la cerramos para que dé un poquito de agarre y ahí y ahí está vamos a ver si la aguanta que está pesadita y si la aguanto ahí tiene la miren y le pego y apenas cae para que se den cuenta la 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 solidez de las articulaciones se ve muy rígido vamos a darle un poquito de de cuerpo de posición bueno vamos a quitársela de ahí bastante buen resultado con esta puesta en la mano y este pues algo muy característico es que bueno esto lo vamos lo que vamos a hacer es quitarle aquí la la cara y vamos a ponerle la máscara que se supone que es de esta manera en como en la película nos muestra su habilidad de sacar este la cara de pistola la cara de pistola y pues este también ese detalle del casco se ve muy bueno miren nomás se ve muy bien yo creo que se ve mucho mejor esta pieza así con la con el casco sobre todo porque la la cara pues al no tener detalle de pintura se pierde mucho parece un esqueleto parece una máscara de Jade de esas aztecas este como que tiene más presencia esto miren nomás que fregón se ve no te vayas a caer y pues la combinación de colores que se pueden dar cuenta ahí es muy buena está impresionante la figura la verdad bueno para efecto de pues esto lo movemos de esta manera y perdón el arma se contrae de esta manera trae un poste aquí y ese poste va a entrar en la parte trasera aquí de la cabeza de modo que abrimos esta cosa y ya asegura ahí en la cabeza y para que no quede todo en deble esta parte de aquí la vamos a asegurar en este en esa muesca que está ahí y ya posa la la pistola la pistola el arma ya posa ahí en la cabeza y miren nada más que cosa tan sorprendente la verdad es que se ve muy bien miren nomás no si se ve se ve muy bien este cuate la verdad es que se la rifaron este y pues quieren una de estas ya saben dónde comprarla aquí abajo está la descripción con nuestros amigos de Bikes and Toys Incorporated buenos precios factura también si quieren hacer un deducible con estas figuras aprovechen también también tiene este pagos en diferidos para que no este estén tan apretados de gastos y pues miren nomás ya se me andaba olvidando el garfio el garfio pues la mano se colapsa de esta manera así y se pone aquí el garfio en cualquiera de las dos manos ahí está miren nomás se ve muy bien no la verdad es que se la rifaron estos cuates se la rifaron y pues también puede agarrarla ahí está que le hace falta no pues está está muy bien está muy 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 bien bueno ya este vamos a quitarle ahí está ya nada más para terminar el video vamos a acomodar aquí un poquito esto calidad muy buena calidad detalle excelente el plus ahí del perrito que ya se me está olvidando mencionarles este ya nada más de rapidito pues puede mover la cabeza abre y cierra la boca buen detalle estos pelitos de aquí son de bule sus articulaciones en las patas pues las puede mover de esta manera están bien articuladas ahí como pueden como pueden verlas este no trae colita el pobrecito se la cortaron en la aduana y pues ahí está amigos y amigas muy buen detalle este cuate si ya se decidieron a ir por él no se van a arrepentir cuando lo tengan en mando al contrario se van a quedar muy satisfechos y pues qué bueno que Bike Santoy se está trayendo estas figuras bueno pues yo creo que es todo por el momento muchas gracias este yo soy Trooper y este es el Peru Kill de Unique Toys nos vemos en el próximo video cuídense chao chau 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 Gracias por ver el video.